¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 11 de enero. Vale. Bueno, tenemos de vuelta a Jade Roja por 800 pavos. Tenemos a Yamarada Estelar por 1.500 pavos con su mochina. Florecimiento Universal. Tenemos a Arcángel. Alas de Arcángel por 2.000 pavos. Tenemos con su pico que se llama Bitu por 800 pavos. Una skin de arma que se llama Divino por 500. Tenemos a Malcor por 1.500 pavos con su mochila. Alas de Malcor. Tenemos el pico Ojo Malvado por 1.200 pavos. Tenemos a Foco de vuelta por 1.200 pavos con su Porta Nunchakus. Por 1.200 pavos. Tenemos a Enviada. Tenemos a Soy Gato. Tenemos a Júbilo. Tenemos a Atención Completa. Tenemos a Aterrizaje Heroico. Y está todo... No, man. Bueno, gente. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete. Me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau.